El pueblo sin olvidar No podemos aceptar y mi voto fue en contra señor presidente honorable pleno Porque no podemos seguir aceptando que se siga despilfarrando el dinero Y acá en Guatemala el efecto dominó que tienen esos préstamos Son a enriquecer a un pequeño grupo de funcionarios públicos Van a ir a tomarse el vinito con muchos de ustedes y con muchos funcionarios Porque les va a llegar ese dinerito debajo de la mesa Pueblo de Guatemala no olvida Gracias por ver el video Gracias por ver el video